Música Vas a andar en moto, lleva casco, hace frío, lleva un abrigo, jugás al fútbol, lleva canilleras, te vas mucho tiempo, lleva valija, está fuerte el sol, lleva sombrero, va a llover, lleva paraguas, vas por la ruta, lleva las luces encendidas, te vas al mar, lleva protector, te vas al banco, lleva paciencia, vas al súper, lleva la lista, vas al cine, lleva pochoclos, vas a un recital, lleva la entrada, te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que les acerca a través de esta señal toda la información para el hombre de campo. Y empezamos con temas realmente muy interesantes, como el que ya mismo estamos presentando. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Ingeniero Raúl Candela, el INTA Jesús María va a realizar ensayos de trigo. ¿De qué se trata? Bueno, estimado Julio, muchas gracias por siempre difundir las actividades del INTA Jesús María. Estamos actualmente en la localidad de Sinzacate, realizando la siembra de dos ensayos en simultáneo de trigo. Uno de ellos para la red del INTA de Manfredi. ¿Qué quiere decir esto? Que varias localidades de la provincia, bajo el paraguas del INTA de Manfredi y con investigadores de la experimental y las agencias de extensión, estamos en conjunto realizando ensayos con el mismo protocolo, todos más o menos en la misma fecha y bajo las mismas condiciones de fertilización, densidad de semillas, repeticiones para un análisis estadístico y bueno, para poder después analizar y sacar una gran cantidad de datos. Y el otro ensayo que estamos realizando en simultáneo es de lo que se da a llamar Academia INTA que es un convenio que tenemos con la Asociación de Cooperativas Argentina que también son ensayos en red con repeticiones, en donde también se prueban distintas alternativas de fertilización para alcanzar no solamente buenos potenciales de rendimiento, sino también calidad en trigo que es lo que diferencia y lo que hace un diferencial para venderlo. ¿Puntualmente entonces lo que estamos viendo es el tema de la nutrición en el suelo? Claro, puntualmente esas son las variables que analizamos. Otra de las variables que analizamos también obviamente es el comportamiento de distintas variedades como lo hacemos con el ensayo de la red de Manfredi, ante sobre todo las enfermedades. La cuestión sanitaria en los trigos no es menor, entonces lo que vamos a hacer es no aplicarle ningún fungicida ante una eventual presencia de enfermedades para ver cómo responde realmente cada variedad ante la presencia de las distintas enfermedades que van a ir apareciendo a lo largo del ciclo. Bien, ¿por qué eligen estos terrenos, estos lotes? Bueno, puntualmente este lote, las agencias de extensión siempre trabajamos con el productor, nosotros no tenemos campo, no tenemos maquinaria, entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto con el productor. En este caso el ingeniero Manuel Oliden, junto con el ingeniero Arja, nos proveen el lote, la maquinaria, el tractorista, el tiempo y las ganas de investigar y desarrollar datos. Este es un lote parejo, ¿sí? En total el ensayo va a estar cerca de 10 hectáreas, que no es poco para hacer ensayos. Lote parejo, con buena cobertura y dentro de los lotes que manejamos, uno de los pocos que tiene algo de humedad todavía para poder sembrar. Ese es el otro tema que queremos consultar. Las lluvias no han sido muy abundantes, ¿qué marca el análisis de suelo que han realizado acá? Bueno, efectivamente, esperábamos por ahí, si bien para la cosecha gruesa las lluvias fueron buenas, los cultivos de gruesa se tomaron todo el agua, por así decirlo, consumieron todo el agua que cayó. Entonces, para los cultivos de invierno, tanto trigo como garbanzo no nos ha quedado mucho y a su vez aumenta la superficie de cultivo de cobertura. Entonces, eso ha disminuido bastante la superficie en la zona de cultivos de invierno. Los análisis muestran que hasta el metro, hasta el metro de profundidad, 80 centímetros en un metro, hay humedad como para que el cultivo se desarrolle, esperando que por allá, por el periodo crítico, tengan algunas precipitaciones que puedan hacernos cosechar algo considerable como para que lo que buscamos se exprese y pueda haber diferencias significativas. Las condiciones en las que se va a hacer este trigo es totalmente encecano. Sí, sí, sí. No estamos haciendo bajo riego. Esto es totalmente encecano porque a su vez el protocolo está hecho para cecano, ¿no? Somos la localidad más al norte que realiza estos ensayos en las dos redes. Así que, bueno, somos los que por ahí corremos con un poco más de desventaja, pero así todo, somos valientes los productores, nosotros en INTA y llevamos adelante el ensayo en cecano como indica el protocolo. Bien. Y la otra cuestión, ¿cuántos semilleros participan? Bueno, en realidad tenemos 12, 14 variedades de trigo, de aproximadamente 6 semilleros, más o menos 2 variedades por cada semillero, ¿no? Todos los semilleros importantes de trigo están presentes. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa, en instantes, en Mundo Agro. Más información para el hombre de campo. Mundo Agro. 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 M conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo Tierra. Descubrí la voz también. El campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Y bueno, para hacer un resumen de todo lo que vimos a partir de la primera máquina que relevamos hacia la última que vimos en esta oportunidad, podemos decir que con mínimas regulaciones podemos llegar a ser más eficientes en cuanto a lo que es niveles de pérdida. Hoy en día con la tecnología con la cual cuentan estas cosechadoras, podemos reducir significativamente esos niveles de pérdida. Y con mediciones que venimos realizando en diferentes puntos de nuestro país, vemos que en el transcurso de esta campaña, las pérdidas rondan aproximadamente 142 kilos por hectárea. Lo cual es un 25% del margen neto de la producción. Esto, si lo correlacionamos a lo que es la superficie de siembra de soja en nuestro país, debemos estar hablando de una pérdida que queda en el campo de 1.300 millones de dólares. Así que creo que es una oportunidad muy grande de empezar a observar este tipo de tecnologías y a concientizarse junto con el productor, el contratista y el operario que está conduciendo esta maquinaria altamente tecnológica para reducir significativamente esas pérdidas, Fernando. Sí, sí, yo creo que habiendo ya visto todos estos contenidos, creo que todos están esperando que le digamos cuál es la mejor máquina. Y bueno, no, la mejor máquina es aquella que puede cosechar más hectáreas con menores pérdidas. Entonces, trabajando en equipo es como eso se logra, trabajando en equipo y en conjunto al INTA, llevando adelante todo lo que es la metodología de medición de pérdidas, podemos lograr que esas pérdidas se reduzcan significativamente, como nos comentó Diego. El INTA, junto a todos estos productores, contratistas, operarios, propone disminuir esas pérdidas en un 20% y eso en función de las mediciones que tenemos significaría que 290 millones de dólares dejen de figurar en esos rastrojos y pasen a lo que es el mercado. Entonces, podemos contar con toda esa tecnología y podemos disminuir las pérdidas de cosecha y eso quedó demostrado en esta jornada virtual de... Fernando, déjame agregar que antiguamente, cuando comenzó todo este sistema de mediciones de pérdidas para poder concientizar al productor, al contratista y al operario, estábamos hablando de una tolerancia de 85 kilos por hectárea. Hoy en día, con la tecnología que tienen los equipos de cosecha, altamente tecnificados y automatizados, podemos exigirle aún más al productor y al contratista y bajar ese nivel de tolerancia y hablar de 60 o 75 kilos. Y para hacer un resumen de lo que vimos en todas estas jornadas que relevamos en diferentes localidades, en diferentes regiones de provincias vecinas, podemos decir que con la tecnología que vimos a campo, podemos hablar de la mitad de la tolerancia. Hemos visto en la maquinaria una reducción de aproximadamente 40 kilos por hectárea y eso creo que, tanto para el INTA como para las empresas, es de resaltar porque la tecnología que hoy estamos mostrando en estos videos, en esta jornada virtual, está a la altura de las diferentes empresas que se ven en diferentes sectores del mundo. Es la misma tecnología que vemos tanto en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania o en diferentes países que realicen cosecha de granos. Sí, sí, los dejamos entonces ver con algunas recomendaciones que le dejamos al pie. Muchas gracias Fernando, Diego, por los contenidos y los comentarios que han vertido. Obviamente que quedan muchos contenidos, sobre todo con el tema de la eficiencia de cosecha, la medición de pérdida y bien sabemos y se sabe en el sector, se conoce que el INTA viene trabajando en la eficiencia de cosecha de granos desde los años 90, con el surgimiento del proyecto, el famoso proyecto Propeco. Luego pasó por el Precop, el 1 y 2, hacia la agroindustrialización del campo y así llegamos hoy a seguir trabajando porque siempre hay que seguir mejorando la eficiencia de cosecha. Como decía Diego, estamos, según los relevamientos del INTA, con pérdidas que todavía son preocupantes y que sabemos que en un equipo que formamos desde el INTA, contratistas, asesores, los operarios, los productores, podemos seguir minimizando estas pérdidas y trabajando mucho mejor para que no queden esos granos tirados. Ahora vamos a ver algunas de las recomendaciones que dan los técnicos, digamos, desparramados en el territorio nacional porque aquí hay muchos autores del INTA que trabajan y que han trabajado mucho en eficiencia de cosecha de granos y algunas recomendaciones técnicas que les dejamos a modo de resumen a la hora de salir a cosechar la soja. El INTA recomienda que al momento de la cosecha el productor trabaje junto a operarios y contratistas para disminuir pérdidas de cosecha. Recuerde los siguientes consejos. Evite cosechar con menos del 12% de humedad y a más de 8 kilómetros por hora. Controle periódicamente el estado de la barra de corte. Distribuya uniformemente el rastrojo para generar una buena cama de siembra directa. Preserve esta cama de siembra con equipos de alta flotabilidad, reduciendo huellas y evitando compactación. Realice mediciones de pérdidas en la regulación diaria de la máquina. Controle constantemente el daño mecánico del grano en la cosechadora, la tolva y el destino final. Aproveche el automatismo de la máquina y toda la información que generan y registran las herramientas de agricultura de precisión como los monitores de rendimientos, pilotos automáticos y telemetría. Calibre periódicamente su monitor de rendimiento para obtener mapas de calidad. Para disminuir riesgo de incendio, evite trabajar con vientos de velocidad superiores a 30 kilómetros por hora, baja humedad relativa y altas temperaturas. Evite la diseminación de malezas resistentes con la cosechadora. Mantenga la limpieza de los órganos de la máquina. Genere equipos de trabajo durante la cosecha entre productor, contratista, asesor y operarios. Recuerde que la cosecha de granos de alta calidad es parte fundamental de la producción de alimentos. Como decía, estas placas, estos resúmenes para trabajar en la cosecha de soja de manera eficiente, bueno, hay una metodología de medición de pérdidas que muchos de ustedes la deben conocer y que teníamos realmente pensado darla con detalle, pero el material técnico que hemos priorizado es lo que estuvimos relevando a campo con las máquinas, con todas las empresas del mercado. Entonces nos dimos cuenta que hace falta un segundo capítulo para esta jornada. Ese será el espacio donde trabajaremos cuál es la metodología y algunos aspectos que tenemos para mejorarle también a esta metodología de medición de pérdidas. Sin embargo, ustedes saben que el INTA tiene todo su contenido técnico, científico, en la web, en material bibliográfico, que está disponible, libre y pueden acceder a través de la página web de los contactos desde esta red de especialistas que tiene en el territorio nacional. Pero los voy a dejar ahí porque tendremos otra jornada para trabajar específicamente cómo medir las pérdidas. Aquí lo importante es medir, medir para saber cuánto perdemos. Hasta que no midamos no vamos a saber y no podemos mejorar. Entonces vamos midiendo y vamos regulando mejor para hacer una cosecha eficiente de soja. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Y ahora vamos a la pausa. Momento para tomar nota respecto a los otros temas que ya en un ratito presentamos en esta edición de Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos en Mundo Agro, compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Pues ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. El sector agropecuario, particularmente en la Argentina, ha sido durante todos estos años un exponente de lo que significa la incorporación de tecnología, la dinámica que ha tenido el sector y los empresarios agropecuarios y ganaderos en particular, ha sido extraordinaria. Y, por supuesto, la digitalización genera un desafío adicional en todo esto, especialmente en algunos ámbitos o algunos ejes puntuales de todo el proceso, como es, por supuesto, la aparición de la Internet de las cosas, esta cuestión de la interconexión de dispositivos que tenemos generando datos permanentemente para la toma de decisiones en tiempo real. Y dos vectores más que yo traté en el evento que ha terminado en el IPCBA, de mencionar de manera fundamental, que son la aparición de la inteligencia artificial, por un lado, y la aparición del blockchain, por el otro. La inteligencia artificial, por supuesto, esta posibilidad de las máquinas de tomar, analizar y tomar decisiones casi por cuenta propia, por un lado, y por predecir y establecer parámetros de eficiencia y de mayor y mejor aprovechamiento de los recursos, especialmente en un momento en el cual el sector se enmarca, además, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable del milenio que nos ha establecido la Organización de las Naciones Unidas. Y el blockchain, por su lado, frente a un consumidor que también ha incorporado de forma masiva la digitalización, hoy tenemos en el mundo un uso de Internet por parte del 70% de la población mundial, tenemos más de 5.000 millones de personas utilizando Internet, 4.500 millones utilizando redes sociales, y ese interés del consumidor digital es en cada vez más conocer de dónde proviene lo que consume y en qué condiciones ha sido tratado, adecuado y preparado cuando llega al supermercado. Y la verdad que la aparición del blockchain, la cadena de bloques, que en su momento aparece y está identificado socialmente como criptomonedas solamente, tiene un desafío muchísimo más grande, que es precisamente el de posibilitar la unión de información con seguridad, con certeza, en programas informáticos. ¿Para qué? Para que yo cuando un animal nace, y esto ya está sucediendo en muchos mercados del mundo, el animal nace, se lo registra, posteriormente las distintas secuencias de desarrollo del mismo, aplicación de vacunas, tratamientos, cadena de frío cuando el animal ya fue faenado, la llegada al supermercado, el traslado, todo esto va quedando registrado en sistemas informáticos. Con lo cual, aplicando solamente el teléfono celular sobre un código QR, nos puede decir automáticamente en el teléfono dónde nació ese animal, todo el proceso que tuvo, y lo mismo con N cantidad de productos. Yo suelo decir que lo que estábamos planificando que iba a suceder entre el 2030 y el 2050, en buena parte se nos aceleró, en muchos sectores de la sociedad. Por supuesto que esto lo vimos, en primer lugar, en la educación, fue un proceso en pleno debate, digamos, por supuesto, pero el teletrabajo fue otro que estábamos viendo, que venía quienes por ahí, estamos trabajando más en temas digitales y demás, lo veníamos viendo y lo veníamos diciendo, cómo iba a ser el proceso de transformación de la actividad laboral en muchos ámbitos, pero que por supuesto la esperábamos, como te decía, para el 2030, el 2040, el 2050, y de pronto, en pocos meses, hubo que prepararse. Ahora, también es cierto que cuando nosotros estamos, en mi caso, en este momento estoy en Buenos Aires, estoy en una ciudad con un alto nivel de conectividad, de velocidad de conectividad, estamos nosotros dos hablando sin ningún tipo de inconvenientes, pero lo cierto es que yo me voy a mi campo, y salgo del pueblo, y a ti te debe pasar, y a quienes nos están escuchando, a muchos también, salimos del pueblo, hacemos cinco kilómetros, y nos empezamos a quedar sin conexión. Entonces creo que también ahí tenemos un fuerte debate, cuando hablamos de toda la potencialidad que la digitalización tiene, la adaptación que la sociedad está teniendo a ella, y además, tenemos el otro gran debate, que lo hemos planteado en este seminario, del IPCBA, junto con los desafíos tecnológicos, la necesidad de afianzar la política vinculada con la conectividad. Y de todo esto es de lo que hemos hablado, precisamente, en este medio. Por eso, tan interesante que el IPCBA haya organizado un evento de estas características en un momento tan particular como el que está viviendo la actividad en esta coyuntura. y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube mundoagrocba.com.ar nuestra página web para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima. Muchas gracias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Mundo Agropecuario. Mundo Agropecuario.